Bueno, no queremos empezar este programa sin hacer un recordatorio. Ayer 20 de abril se cumplen 54 años de la desaparición física del legislador de América, el legislador socialista Alfredo Palacio. Y nosotros como institución queríamos recordarlo porque ha tenido una vinculación muy directa con la Universidad Popular Alejandro Corp en sus inicios y luego cuando fue presidente de la Universidad Nacional de La Plata que junto a muchos de los intelectuales que han conformado esta institución han hecho una gran labor no solo en el ámbito universitario sino extrauniversitario, lo que comúnmente denominamos extensión universitaria. Por eso queríamos hacer un recordatorio al docente, al político, al militante, al legislador argentino que fue el doctor Alfredo Palacios, que no solo de Argentina sino de todo Iberoamérica y como lo han titulado ha sido el maestro de la juventud iberoamericana. Él fue un adelantado en la lucha por los reconocimientos de los derechos de las mujeres, de los niños y de los trabajadores. A él se deben las primeras leyes de protección de estos derechos y que justamente en el programa de hoy vamos a tocar varios temas de esto, tocar el socialismo, tocar la niñez. Y para recordar algunas de sus leyes más importantes, podemos decir la jornada de 8 horas a los trabajadores, la prohibición del trabajo a menores, el seguro obligatorio contra accidentes de trabajo. Estas fueron algunas de las leyes, como también fue la ley de descanso dominical. Hoy estamos un domingo y fue el legislador Alfredo Palacio que fue el que primero presentó la ley de descanso dominical para los trabajadores. Ni hablar de las vacaciones pagas, antes no existían. Y él ya empezó a plantear que era un derecho del trabajador tener sus vacaciones pagas. Por eso no queríamos pasar la oportunidad y hablar de este legislador que marcó a este país en el desarrollo de todo lo que es la legislación laboral y social.